precisamente fue una de las áreas que yo pedí esta que levanté la mano porque en el estado principalmente que en esos municipios tenemos esa grave problemática la problemática del transporte la movilidad como lo habrá ahorita nos hace falta mucha infraestructura desde que llegamos al congreso hemos estado reuniéndonos con los sectores hemos estado haciendo mesas de trabajo el destino jurístico tan importante que es Los Cabos en ese gran desarrollo que tiene nos ha llevado a tener la necesidad de poder rezar sin embargo hemos seguido en ese rezar por cuestiones diversas la que bien sabemos que sin yo y por lo que no se quisieron poner de acuerdo en la pasada legislatura son los conflictos políticos y los intereses personales y de grupos eso es lo que precisamente tenemos que y hemos estado trabajando en esta legislatura con el gobernador de hacerlo a un lado porque por intereses personales el más republicado es el ciudadano pues